espereme aprendiendo cuantos años tiene usted señorita cuantos años tiene usted? 25 ok y usted? 22 y están aprendiendo a hacer tamales aquí les estoy enseñando yo como se hacen ah dele así, así, agregamos la masita el pollo, el pollito vamos a echarle si procedemos, ah te tenia que hacer un hoyito con que se lo va a comer usted? porque nosotros dos no lo vamos a comer me encantan los ejotitos y una zanahorita y una papita, la papa me salio grandota ay, tanto tanto ay loquita no se vaya a ver, a ella le salen bien apretaditos, miren que bonitos se miran miren, que bonitos están los tamales a ver, a ella te vi mami le hacía así a ver si puedo a ver, dele dele mas socado ahora que se reviente pum ahorita va a explotar me va a decir el tamalito no vas a caer muy lejos pero si vas a chispear de masa así o mas apretado ay les digo que estoy bien mula bueno pues y lo que no sabe hacer no le digo que no espérenme, no le hace un doblecito si por si me sale la masa que se quede ahí adentro a ver era para allá híjole y el de la loquita quedo mal lindo les digo que espérenme no el de usted quedo muy flaco muy... el de usted parece como... hola este si parece tamal mal hecho espérense así me quedo aquí era aquí el resultito híjole si que están feos si que están feos estos son los de la loquita y estos son los de Gladys y le quedo bien apretado